El mes de los niños ha permitido que menores de las zonas urbana y rural hayan podido disfrutar de dinámicas, juegos y compartir en familia un espacio para su diversión y recreación. Y los niños en condición de discapacidad no son la excepción. Hemos invitado a la Fundación Juanela donde tenemos nuestros niños especiales que están muy contentos, se les ha hecho actividades recreativas, se les ha dado a conocer la parte de aquí de la cultura, lo que tenemos del guani. Y lo más importante es que para nuestro alcalde la inclusión es muy, muy importante. La doctora Patricia Rueda Liscano durante todo el mes de abril ha invitado a diferentes colegios, tanto rurales como urbanos y colegios privados donde queremos que los papitos compartan con los niños porque todos los días son el mes del niño, todos los días son importantes y queremos incentivar también el cuidado de la naturaleza. La funcionaria invitó a todos los padres de familia para que acudan este sábado al cierre de actividades del mes de los niños a celebrarse en el parque principal de Florida Blanca. Están cordialmente invitados para este sábado en el parque principal de nuestra alcaldía para que llevemos a nuestros niños, van a haber actividades recreativas, lúdicas, un compartir y realmente recalcarles el cuidado de la naturaleza y nuestro ecosistema. Los asistentes podrán disfrutar de música, bailes, juegos tradicionales y sobre todo del amor de sus familiares con el compromiso de incentivar el cuidado y respeto a la naturaleza.